Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Videojuegos Party Forever. Soy Patricky y en este video, esta va a ser la tercera partida online de Mario Party Superstars. Y tal, les quería mostrar que voy a elegir un personaje distinto para no elegir siempre el mismo. Y vamos a tratar de elegir estos que están acá, menos la Estación Espacial y la Tierra del Terror, a ver si tenemos suerte. Que aparezca alguien. Mira, esta apareció enseguida. La Isla Tropical de Shonji nos va a tocar. Así que nos va a quedar después Woody Woods para jugar online. Y ahora se me olvidó la otra. Woody Woods y otra más que no recuerdo, ahora se me olvidó. Y esta que estoy jugando. Ya como es este... Pero acá, vamos a ver después, luego me fijo bien a ver porque no me puedo acordar ahora. Ah, Woody Woods y el pastel de la Princesa Peach. El pastel de cumpleaños de Peach. Esos son los dos que nos van a quedar para jugar online. Vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a ver que salen en esta partida online. Que puede ser que por el nivel que tienen, puede ser que tengamos suerte de podamos ganar bien, me parece. Vamos a ver después que dicen los... Que marca al azar y todo, pero... Por el nivel que se vio, por el nivel apenas que vi, tiene pinta de que va a ser... Puede ser que sea bastante fácil. Puede ser que sea bastante fácil. No, no. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 A ver con la revancha si nos va bien. Vamos a ver dos. A ver qué es lo que hace Mario. Nosotros nos conviene hacer uno, me parece, uno solito. Elige una también, Waulishi. Mira, una también elige. Con esto sabemos que ya, creo, que vibro. Mirá, perfecta estrategia de Waulishi, ahora ya va... Perdón, Waulishi. A ver, Yannick Félix, mirá, salió Taza Peach con esto. Yannick, que ya venís Félix, ya perdió la... Ganamos, a ver. Al que pasa que damos terceros ya, tenemos algunas monedas ya. Ya seguro que en el verso de algunas monedas ganamos. Ah, ¡qué bien que la hizo! Muy bien la hizo Vamos a quedar terceros La hizo muy bien la estrategia Y yo con la moneda que teníamos No teníamos mucho, pero bueno, ya Vamos a ver cuánto queda de moneda Cuánto nos va a quedar de moneda con esto Va a ganar Oji con esto Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos para Para seguir Si nos quedamos consigo Creo que teníamos 8 o algo así Que ahora quedamos Perdimos 3, pero bueno ¿Qué éramos a hacer? La estrella ya no la ganamos ¿Convendría? No Sacar muy poco A ver 5 Sacamos poco Creo que era el próximo minijuego Pero me estoy acordando Creo que viene con monedas roble Así que ahí puede ser que repuntemos un poco Si ganamos el minijuego No sé para qué usan los dados doble pitch Si no No tiene un No tiene nada Pero bueno Una estrategia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver... Voy a hacer bien la... A ver qué hace Pitch ahí... ¡Adelante! ¡Ay, putito te salvaste ese así! Muy bien bolísimo... ¡Ay, Georgie! ¡Cómo te salvaste! Mira qué buena que esto... Es que es bastante difícil ganar cuando son de... Vamos a 1 contra 3, pero bueno... Ya está... Habrá que pensar en... En ganar más monedas para... Para poder ser una superestrella en los siguientes turnos... Estábamos... Mirá, le va a robar a Virgo, es el que tiene más monedas. Lo hace muy bien. Vamos a ver. ¿Cuánto le roba? ¿Siete? La runa lo roba mucho igual. Mirá, otro bloque sacaron acá. Por ahora está no. Ah, pero lo que tengo entendido, ahora es el siguiente. Este es el minijuego que va a venir por dos. Así que hay que estar... Mirá, creo que van a cambiar el orden de la estrella, así que por suerte no... Sí, lástima que justo cuando cambian el orden de la estrella... Justo cuando cambian el orden de la estrella que no... No tenemos una moneda, pero bueno. No tenemos una moneda, pero bueno, hay que buscar ahora sí o sí ganar este minijuego por dos para tener... Ahora quedamos con tres por lo menos, quedamos con alguna moneda más, pero... No, 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 no... Ahora sí vienen las dos monedas, el minijuego por dos monedas hay que ganarlo, como sea, para ponerse a tiro. Mira, porreando poquis. Vamos a ver... Vamos a ver cómo nos va en este minijuego. Vamos a ver cómo los quesos tendremos en este minijuego. Vamos a ver cómo... Hay que ganarlo sí o sí. Ah, Guadaluigi ganó, salió segundo. Salimos terceros igual, pero... Una muy buena... No sabía que Guadaluigi podía ser tan... Muy rápido lo hizo. Tenemos cuatro monedas y tenemos siete estrellas. Perdón, siete monedas ahora. Hay que buscar seguir cayendo en... A ver, Guadaluigi sí va a ir sí o sí por la... Por la estrella, por el peaje que va a pagar ahora, digo yo, de un pisotón. No sé, no lo vas a... No voy a usar el dado malvado, me parece. Mira, quiere seguirle. Ay, perdón. No, el peaje no, no va a pagar el peaje porque puede seguir. Va a buscar ahora sí la primera estrella. Es algo que se ve. Vamos a ver cómo nos va en esta. Mira, diecisiete. Vamos a ganar. Diez monedas. Nos viene muy bien esto. Ah, ya tenemos veinte. Ahora tenemos para comprar una estrella ya. Mira. Ah, mirá un bloque justo también nos sale a nosotros. Vamos a ver qué pasa. Ah, diez monedas más. Tenemos treinta ya ahora con esto. Tenemos para comprar y de sobra. Vamos a ver qué hace Peach ahora. Vamos a ver qué hace Peach ahora. A ver si apaga el peaje o no. No entiendo mucho la estrategia que va a hacer Peach. ¿Qué está haciendo Peach ahora? Vamos a ver qué hace Peach ahora. Mira, todavía un dado doble va a gastar. Va a tener menos, ahora va a tener menos de... Tiene menos de veinte ya ahora. Mirá 15 monedas, igual ya tiene más ahora, ahora sí hay que ganar un minijuego por menos para como se dice para estar media tiro porque igual nos pusimos a tiro con esas monedas, pero tenemos que... Vamos a ver si con esto llegamos a tener suerte y... Tenemos que llegar primero como sea Ya salimos terceros, no pudimos... no nos dio para... Pero igual con esto ganamos monedas, pero no es lo mismo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora Waluigi sí va a ganar su primera estrella... Mirá justo cambio de beta, nos vino muy bien eso... Ese cambio nos vino muy bien porque ahora podemos... No tenemos que pagar peaje ni nada y... Mirá va a pagar, será porque va a cambiar de... Mirá puso 5 monedas ahora... ¡Ah no! No le veo mucho la estrategia que va a hacer ahí... Ahora tenemos, vamos... Paramos nosotros a ver qué pasa... Un segundo quiero ver el tablero de vuelta... Sigamos... Muy bien, un buen número sacamos... 10... Mirá si ponemos acá cambia de lugar así que te vamos a elegir este... Pagar, sí, vamos a elevarlo... Vamos a elevar un poco más las monedas... 8... Va a ir subiendo el peaje cada vez más, ahora tenía 5, ahora va a ser 8... Vamos a adelantar el truco ya... Si, la que quedó más aislada con esto va a ser Pichke... Va seguramente... Si nos saca un número que caiga en la casilla del evento... Va a perder monedas con Bowser ahora... Vas a ver qué es lo que hace... Lo que hace Pichke... 12 Vamos a ver qué es lo que hace... vamos a ver en donde caen, donde es que termina, puede ser que ahora termine, es justo en la casilla de evento y... 16 monedas le saca a Peach, le saca a Bowser a Peach. Está justo en una casilla de suerte y me la saco de vuelta ahora, está saliendo mucho en una casilla de suerte Peach, por lo que se ve, me debía usar una bolsa de objetos, mira tres objetos le salieron. Objetos muy buenos le salieron, así que tiene todo para... vamos a ver cómo los va a usar después los objetos en los siguientes turnos. Este es uno contra tres, este sí creo que vamos a poder, vamos a ver si... lanzacocos. Vamos a ver si este sí nos da para ganar, y tener una segunda victoria. Vamos. Ahí se viene el minijuego, hay que ganar o ganar este. Ahí está, Pitch lo tiró, por suerte, ahí está, tiene una victoria que servía a esta, si o si le había que ganar, y se ganó para estar bien a tiro ahora. Bueno, esto ya nos pasamos al bando que tiene una estrella. Vamos a ver cuál es el número de Wabluisi, vamos a mirar el tablero para ver qué estrategia va a hacer con él, usará el dado personalizado, a ver qué objeto usa, a ver con quien se cambia, por qué no me cambia conmigo, marcha... ¡Ay, justo! ¡Qué malo aludio! Una suerte bárbara tuvo. Tuve una suerte bárbara. Mirá otro bloque de transporte, todavía le sale. Ese objeto dio toda la... dio un gran vuelco a la... dio tremendo giro a la partida porque ahora va a tener dos estrellas ya Wabluisi con esto y se va a alejar. Y va a ser muy difícil alcanzarlo así. Mirá otro bloque más. Lo que falta es lo que saque uno de una estrella y ya está, pero está. No salió todavía el bloque de la estrella. Ahora lo que sirve es sacar. Todavía perdimos monedas justo en eso. Vamos a ver si Peach con esto nos da más. Que use el dado y... no sé, y que le toquen... A ver, ¿viste? A ver, ¿cuánto es quien cambia ahora? ¡Ah, mirá otra vez me sacaré esta vía baraja! Mirá lo que me faltaba. Vamos a ver a quién le roba monedas a Peach. Ok, él le va a robar, pero no sé quién va a ser. Ah, mira, justo a nosotros nos va a robar, qué mala suerte. Bien para quedar ella primera será, no sé, va a quedar tercera porque está como nosotros. 10 monedas nos sacó, qué mala suerte. No entendí mucho la estrategia porque nos está dejando. Lo dejó muy mal parado. Este minijuego también es que ahora hay que buscar. Esta arena movidiza, muy bien. Este sí hay que ganarlo también, sí o sí. Vamos a ver cómo. Ya. Wow. I did it. ¿Qué pasa si yo tenía? No me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo te, bueno... Pepe, pepe. Oh, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que nos conviene es... Ah, no, luego me ha cambiado, pues ya está. Vamos a ponerle 20... Ah, ahí está. Bien, corre. Bastantes monedas para que puedan, así les cuesta el peaje a todos. Con esto ya ahora volví, si no, volví, si no. Vamos a ver qué va a ser Pitch ahora con esto que... Marca aquí en un saldado malvado porque no... Mira, Birdo justo. Si, la cosa es que Birdo si llega a tocar uno y nos toca la casilla bolsa, no nos va a marchar. Vamos a quedarnos todos sin monedas, me parece. Voy a seguir un minijuego por dos monedas, ahora sí, este también hay que ganarlo. Ahora que ya le aumentamos el peaje a Don Pisotón... Salta de nieve. Este es muy complicado, vamos a ver cómo no va, pero no creo que no vaya bien. No creo que saquemos tanto. A dos mil quinta y pico, sacamos bastante, pero no nos va a dar. Vamos al Pitch que saca, pero puede ser que sacamos. Está, tercero vamos a salir. Igual por lo menos sumamos monedas, pero... Vamos a ver, era lo que serviera eso hacerlo así porque no... No podemos dejar que Volvici ganara otra estrella más porque ya se nos aleja a tres estrellas y ya no... No lo alcanzamos ya. No podemos dejar ni que Birdo ni que Volvici gane una estrella más porque estamos muy abajo. Así que vamos a ver qué dicen los corresponsales ahora. A ver si dice que va a ser lo que va a último, no sé. Mirá Pitch está, mirá, Pitch le da la... Le da suerte ahora. Mirá 20 monedas todavía le dan. ¿Qué? ¡Ahora para el Waluigi! Hasta ahora lo único que nos sirve es... ¿Ahora quién le va a dar el dado personalizado? Mira, el dado malo, yo le voy a dar a él mismo. No quiere toparse con Bowser, parece. Vamos a ver, Birdo, qué es lo que va a hacer, si va a robar una estrella o no. Está, tres por suerte no le tocó. Mirá, no va a robar estrella. Ah, no va a robar estrella, ¿sí? Ahora sí se nos va a empezar a complicar la partida porque... ya tiene tres estrellas, Birdo, y... Y ahora no... Va a ser muy difícil alcanzarlo ahora todo hacia allá. Y ahora con esto... Va a ser muy difícil ponerse a tiro. Vamos a ver qué nos va a tocar, pero... Hay menos que justamente nos van a dar moneda ya. Indulado a la casita que tocó. A ver, a ver, no es que no va a dar moneda Vamos a ver a quien... Ay que suerte, nos dio monedas, así que no... Digamos por lo menos. Ahora si tenemos para robar una estrella, que es lo que me parece que vamos a hacer. Que es uno que nos sirve, robar una estrella para... Ay, mirá, cambió del hogar justo. Eso si nos vino bien, viste. Vamos a ver ahora este minijuego, ya este minijuego no... Vamos así, tenemos suerte. Este hay que ganar muchas monedas. Adelante. Adelante. Muy bien, ganamos 5 acá. Con esto no viene muy bien estas 15 monedas, creo que nos va a dar para robar y pagar un turno más. Ahora a Waluigi si le toca esto, le digo, con un caballo le va a tocar un número alto y va a ganar. Ah mira, uno de vuelta. A ver que es lo que hace Virgo porque ya no se si la otra va a sonar. Ay mira, probar suerte. Vamos a ver que toca en esta casilla, que esta casilla también es muy traccionera. Mira está este evento. Mira Mario. Nosotros vinculamos a ver que sale. Pitch, y que va a salir ahora. ¡Mario! 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 Tomamos que llegamos... Vamos que llegamos... Tomamos que andamos ahí. Estamos cerca. Me parece que ya estamos en el último tramo ya, ay no, llegamos al último tramo, pudimos ganar, ya tenemos con esta moneda, ya tenemos para robar de vuelta, así que si quisiéramos robar, nos vino muy bien esto, y todavía cambiamos el evento, así que nos viene bien porque podemos saltar y hacemos que Wollish nos gane, nos gane una estrella ahora, ya le enterramos la chance a Wollish, vamos a ver qué es lo que va a hacer Peach, está pensando ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar el tablero ahora bien, no entendí por qué puso no pagar. Ahora este minijuego también es clave, hay que ganarlo para ver si podemos salir para... Me pareció con una buena táctica de robar una estrella a Wolvigi, porque ahora Wolvigi digo yo que con todo lo que tiene para robar, va a robar la birra, no sé si nos robará a nosotros por venganza. Así que vamos a ver. Ahí llegó. Este minijuego no va a venir bien si podemos ganarlo. Ya, ya llegó. Mira, salimos. No nos dio para llegar. Creo que salimos último. Si, último salimos. Pero bueno. Bueno, estamos en segundo lugar y bueno, nos va a sonocir igual. No viene muy bien eso. Vamos a ver qué le va a pasar a Wolvigi. Mira, la mitad de la plata le da. Ya con esto quedó vacío a Wolvigi. Ahora igual tiene chance de robar, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ahora hay que ir por... Sacar un número alto, bien, nos sacamos bastante de alto. Nos vamos a ir por la casilla acá de... Vamos a pagar bien alto para que le cueste pasar el peaje. Mira, un dado malvado nos vino bien ese dado. Ya sé a quién se lo voy a tirar. Vamos a ver qué suerte tenemos ahora de que no salga ningún... Ah, salió siete, creo que esa no... Mira, dos contra dos. ¿Se ven la cara de Wolvideich? ¿Estás creando? Mira, este nunca... Este nunca... Este nunca lo hemos jugado a este minijuego. A pesar de que yo me acuerdo que no lo hemos jugado, vamos a ver qué suerte tenemos pero este no me acuerdo lo jugaba este minijuego, así que vamos a ver si tenemos suerte igual. Vamos alto, vamos a subirnos. Hay que buscar acelerar. Mirá, se cayeron tan, nos vino bien. Nos vamos a alejar con esto. Ahora hay que terminar la carrera. Aparentemente cuando te caes no... Ahora hay que aguantar a no caerse. Ay, nos caímos también. Qué mala suerte. Con este empate no ganó nadie. No le sirvió a nadie este empate. Mirá, todos ganan 5 monedas. Ahora quedan sólo dos rondas. Vamos a usar Waluigi a quien le va a robar una estrella. Vamos a usar qué estrategia va a usar Waluigi. Mira, Waluigi lo hace para cagarnos bien la partida. Vamos a usar Waluigi a quien le roba la montada. Mira, Waluigi se lo va a robar. Ahora sí se puede interesante esto porque dependiendo de lo que pase... Esto tendrá que pagar mucho peaje a Waluigi, no sé si te va a interesar. Y si, hasta el taiga de leones. Primil. Mira, un bloque de teletransporte todavía saca. Vamos a dárselo a... que se lo vamos a dar a Waluigi. Tres sacamos muy bien. Vamos a ver qué es lo que hace Peach. Mira todavía le da monedas a Peach. No, otra vez en la Castilla Bowser están saliendo. Llaman tres Castilla Bowser, esta va a ser la tercera Castilla Bowser que toca. Así que vamos a ver qué pasa, lo que nos convendría. Mira recibe 1000 monedas, estaría de más esa. Vamos a ver qué es lo que le toca. Mira, 20 monedas a Bowser. Ahora este minijuego hay que... no sé si vamos a poder ganarnos, pero está. Por lo menos ponernos... Mira, la prueba del calabozo es este. Este es bastante complicado, así que no creo que... Este nunca lo he podido llegar a terminar, así que no sé cómo nos vais. No, dejo acá que si no... no llegamos. Hay que llegar. Por ahora, por ahora, por ahora, va muy bien en la otra pareja, así que Birdo y... No, dejo acá. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte en esta. Vamos a ver si tenemos suerte en esta. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora hay que aguantar acá... Ay, no, no pudimos. Está muy difícil, este es el calabozo, es el más complicado de todos y nunca pude. Por lo menos yo nunca pude. A ver si Peach puede por lo menos dejarme sal. Este es el minijugos más complicado, por lo menos para mí es el más complicado de todos. Ahí está, ahí llegamos. A tratar de saltar Peach, a ver si tenemos suerte para por lo menos pasar la siguiente ronda. Pega un saltito. O si sigue cayendo, así que no sé. Ahí está, ahí está. Ya voy a terminar el minijugos. Mira, lo terminaron antes de terminar el plazo, así que está. Ganaron. Vamos a ver qué pasa con esta última ronda. Vamos a ver si usa el objeto o no. Eso es dependiendo del azar, porque si usa el objeto puede transportarme y yo ya... Ahí sí que pierdo ya la chance de ganar una estrella. Vamos a ver qué hace. Va a usar el objeto, se la va a jugar. Vamos a ver contra quien transporta. Ahora justo nos toca a nosotros y sonamos. Sí, era visto que nos podía tocar con nosotros. Qué mala suerte. No ligamos una. Va a ganar una estrella. Ay, mirá qué bien que nos vino. Mira, otro bloque parece que va a ganar. ¿Ese es una estrella? Ese parece que tiene pinta una estrella. A ver. Sí, era una estrella nomás. VS posible que se vea. ¡Es una estrella! Oprah Espuer journal. Y eso que dimensionar explica a la que sonab tamaño. ¡Sí, impossible,♡,aghetti... Hebraz diferencia en una estrella. Yo no quiero nada. Ay, mirá McGee, qué�� muy Physics. Vamos a ver en qué casilla toca, porque yo no sé si le toca de vuelta a la de Bowser, vamos a ver. Ah no, perdió. Ya no le dio parada. A nosotros esto no mató. Mira, 10, tenemos que sacar 10 para ganar la estrella. No, ¿qué va a hacer ganar la estrella con él? Vamos a ver a quién le roba a Peach igual. Si Peach roba, va a quedar en tercer lugar. Vamos a ver qué hace Peach. Ay mira, no, no roba a nadie. Ay no, pero va a haber un duelo. Así que vamos a ver qué hace Peach con este duelo. Vamos a ver este duelo qué sucede. Es un duelo igual que define algo, sí, pero no mucho porque no... O con que ganara Peach toda la moneda a Birdo. Sí, lo único que le sirve es para sacarle a Birdo el primer lugar ahora con Wawlish. Ese bloque de la suerte que le dio a Wawlish llegó muy bien eso ahí. Le dio a la estrella, que lo que no pudo comprar con la estrella lo compró con el Block. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa con el juego que saque ahora. Que para mí, como ha jugado, tiene que perder Peach. Pero bueno, todo puede pasar. Así que puede sorprenderme y ganar. Ganar. ¡Se acabó! Queda, quedamos con tercero, por ahora estamos en el tercer puesto. Tenemos que buscar ganar este minijuego para ya asegurarnos bien el tercer puesto ahora. Se viene estallido de globos. ¡Adelante! ¡Nos vemos! ¡Miren! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No sé! ¡Nos vemos! Me parece que va a ganar de uno a otro. Mira, empate salió. Nadie lo pudo deshacer. Vamos a ver qué pasa con la definición de esta partida. Mira, bonificación de minijuegos. Acá ya ha mostrado más su destrella en los minijuegos. No fuimos nosotros. Vamos a ver quién la gana, Sibirgo, Waulushi. Ah, mira, Waulushi. Vamos a ver qué pasa ahora con la segunda bonificación. Mira, bonificación de Bento. Acá ya ha caído mal hacia Bento. Eso no sé quién pudo haber sido. Vamos a ver porque cayeron varios. Mira a nosotros. Nos tocó bien. Estamos por ahora con otra estrella más. Esto nos vino bien. Ahora sí, ya da nuevo a Waulushi. Nosotros quedamos terceros igual, me parece. Ya sí, quedamos terceros. Así que esta bolilla al último terminó ganando, pero si hubiésemos robado a la estrella World Luigi, hubiese sido otra cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver el aplauso. 232 aplausos. Bastante bien. Así que bueno. Esto fue la partida de Mario Party Superstar, la tercera partida online de Mario Party Superstar en el... que esta vez fue en la isla tropical de Yoshi. Claro, nos quedan dos más ahora por jugar online. Y bueno, y después vamos a seguir... Vamos a seguir con algún video... Vamos a seguir con algún video más, también me falta hacer, de Mario Party Superstar. Y bueno, y después todas las partidas con la música clásica, que todavía me quedan tres por terminar. Así que bueno. Todavía quedan algunos videos antes de que salgan los otros juegos, videojuegos que van a salir, que van a ser el... Primero el Big Brain Academy, Brain vs Brain y el Monopoly Magnus. Así que bueno. Si les gusta el contenido que estoy mostrando así todo y quieren ver más gameplay y todo de Mario Party Superstar, suscríbanse y denle like. Y bueno, ahora sin más que decir, me despido. Soy Patricky y esto es Videojuegos Party Forever.